He tratado de que sepa que mis días son más largos sin su amor ¿Qué tal mi gente? Les saludo a Osvaldo Ayala. Estamos en plenos carnavales. Hoy es domingo de carnaval y cada uno le toca hacer su papel. Lo nuestro es ponerlos a bailar y a gozar a todos ustedes. La parte de ustedes es cuidarse, manejarse con orden, llevar unos carnavales de verdad en familia, con amistades, pero pasarla bien, sin problema. Y yo quiero felicitar a nuestros amigos de la Fuerza de Tarea Conjunta porque la parte de ellos es justamente eso, cuidar, preservar la vida y los bienes de todos los panameños y visitantes que nos están en este momento acorpando en nuestro carnaval de Panamá. Así es que con mucho gusto, un mensaje de felicitación para los amigos de la Fuerza de Tarea Conjunta. Disfruta el carnaval con responsabilidad y tolerancia. Fuerza de Tarea Conjunta. Gobierno de la República de Panamá.